Teníamos la invitación de Juan Pablo que venía Osvaldo y bueno, acabamos de recorrer algunas empresas lácteas, una aceitera y ahora hay una presentación de un proyecto bastante importante que contaba antes el intendente que tiene que ver con lo productivo, con lo local y con el desarrollo local puntualmente así que acompañándolos y bueno, también representando de alguna manera la comunidad regional. Bueno, hablaba de Jordano de un puntapié inicial o una prueba piloto para poder replicarla en otros lugares me parece que esto es importante, teniendo en cuenta cómo usted preside esta comunidad regional. Sí, recién vos sabés que hablábamos con Osvaldo cuando vimos la última parte de la aceitera que les pelen, hacen un balanceado que se lo venden a los tamberos, que hacen la leche y que le compran los que fabrican queso o sea que en el tamaño que lo quiere ver Osvaldo, me parece que marca muy bien un círculo, un círculo virtuoso digamos de lo que es un desarrollo y una producción local, me parece que ese desafío de que se haga acá y que va a ser fácilmente replicable en un montón de lugares. Bueno, precandidato a diputado, presidente de la comunidad regional, pero como intendente de Noettinger contento porque creo que en estos días están por inaugurar algo. Sí, eso es lo más importante creo que nos está pasando en estos días que después de muchos años estamos por encender la llama, si Dios quiere la semana que viene tenemos como fecha tentativa la inauguración del gas natural de la PRP en nuestra localidad, del sistema Ruta 2 y tendríamos la visita del gobernador Schiaretti así que estamos muy ansiosos esperando ese momento, fueron desde muy chiquitos yo escucho hablar del gas natural y tener la suerte que Dios me haya puesto en este lugar para ser el que va a cortar la cinta, me siento dichoso y bueno, no veo la hora que nos toque ese momento que va a ser un momento de mucha alegría para todos los vecinos de Noettinger.